De manera oficial el ETF del agujero negro financiero se ha convertido en el ETF de mayor éxito en el mundo y es que el ETF de Bitcoin sigue rompiendo todas las expectativas, sinceramente creo que nadie se lo estaba esperando que fuera a ser tan exitoso y ya el día de hoy muchos analistas están previendo lo que yo les dije prácticamente desde la semana 1 que si la tendencia continuara nos íbamos a quedar sin Bitcoin en cuestión de meses, simplemente se iban a acabar todos por completo así que sin más si te interesan estos temas quédate porque también en el video les quiero enseñar una plataforma que encontré ojo a mí se me hizo sumamente interesante, si ya había hablado de cómo comprar apalancarse en el caso del Bitcoin o sea por ejemplo si no lo alcanzaste a comprar barato, había una forma de comprarlo relativamente barato y era con apalancamiento y futuros, uno de los problemas que vienen con todo esto es que los exchanges te piden KYC pues me encontré una plataforma donde la verdad me encantó, este video no va a ser el tutorial, solo se los voy a enseñar y ya si ustedes quieren un tutorial me van a tener que escribir en los comentarios Aaron queremos un tutorial de esta plataforma y se los voy a hacer o podemos hacer un taller para hacerlo en vivo esta plataforma la interesante que tiene es que puedes hacer futuros de Bitcoin, apalancarte y nunca tocar el dólar así es, es todo con Bitcoin y además lo mejor de todo es que si ganas nada o más bien nadie se va a tener que enterar todo es sin que o es si, pero bueno arrancamos después de la intro Intro Este video es auspiciado por KQALEN, la única cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app descargala ya en tu dispositivo preferido y bueno para comenzar con el video lo que yo les venía diciendo de hace tiempo es que los ETFs estaban comprando demasiado Bitcoin a un grado donde estaban acabándose el Bitcoin de lo que estaban minando los mineros y además se estaban llevando también los Bitcoins que estaban en los exchanges esto está causando que se dé un fenómeno bastante interesante en el mundo de la economía llamado shock de suministro que es cuando la demanda simplemente se acaba el suministro y el suministro a pesar de que tú lo quieres aumentar no se puede aumentar esto generalmente está más asociado con el oro el oro es de los pocos activos que han vivido este fenómeno debido a que aunque tú quieras aumentar la producción de oro tienes que minarlo tienes que poner fuerza laboral tienes que poner a seres humanos tienes que pagarles, alimentarlos, tener energía gastas, trabajo esto lo que termina causando es que realmente para poder estar produciendo más oro cuesta trabajo, cuesta dinero y la producción es marginal es muy baja es apenas del tal vez 2% anual esto aunque se esté buscando aunque todos los países se pongan a minar oro difícilmente se logra por eso el oro es una de las monedas más duras que ha existido hasta que llegó el Bitcoin obviamente porque en el caso de Bitcoin si no importa no importa cuánto quieran los inversionistas los gobiernos los bancos centrales que haya más Bitcoin no va a haber y esto lo que termina causando es que sea la moneda perfecta y creo yo que nunca hemos visto el shock de suministro perfecto donde literalmente se acabó no hay nada ni uno solo y esto vaya a causar una explosión en los precios para encontrar hasta qué punto los Bitcoiners más maximalistas de mano dura van a estar dispuestos a vender cuál es el precio no lo sabemos pero yo creo que estamos a punto de encontrarlo y también creo que ese precio lo vamos a ver en nuestra vida vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí un analista un analista llamado aquí John Hu fundador y director ejecutivo de la plataforma de análisis de cadena llamada CryptoQuant él predice que el suministro de Bitcoin se va a agotar por completo en tan solo seis meses si vas a revisar mis videos yo dije si no me recuerdo también dije seis meses porque estaban acabando creo que dije un año o sea significa que se está acelerando todavía más la producción y es que es bien sencillo de entenderlo está llegando mucho dinero a Bitcoin ya ahorita van 30 mil millones de dólares lo que le convierte en el ETF más exitoso o en el lanzamiento del ETF más exitoso en toda la historia ¿qué te indica eso de solamente por entrada? te está indicando que los inversionistas ya se querían escapar del sistema tradicional ya querían salirse pero no podían estaban ahora sí que como si fuera una de estas presas intentando salirse de la pared de agua y hasta cuando se ve en cuanto se puede ¡pum! terminan por inundar todo un pueblo ¡ah! exactamente lo que está pasando ahorita tenían la necesidad pero no le entendían a Bitcoin por alguna X o Y razón no podían ahorita llegó la inundación y se están llevando y arrasando con todo esta tendencia va a causar que no haya Bitcoins si no vamos a ver esta gráfica perdón es esta primero vamos a verla rápidamente se me hizo bien interesante vi la cantidad de Bitcoins que están ya manejando los ETFs es brutal simplemente es brutal están aumentando cada vez más las tenencias de Bitcoin y la gráfica te indica que se está acelerando no solamente están aumentando sus tenencias sino están acelerando el aumento de las tenencias ya manejan más de 30.000 Bitcoins entre todos los ETFs a ver si vamos a ver esta aquí si aquí están todos los ETFs de los de los nuevos de las nuevas empresas bueno bien son de los nuevos 9 perdóname no son 30.000 Bitcoins las 9 los 9 ETFs de Bitcoin manejan 405.000 Bitcoins Grayscale maneja 396.000 MicroStrategy maneja 205.000 el EBIT 196.000 y bueno ahí ya lo puedes ver está pero de dar miedo hasta Tesla maneja 10.000 Bitcoins no va a haber Bitcoins para todos eso es sin lugar a dudas un hecho el que compró compró y que bueno el que no posiblemente termine en el futuro una persona me está escribiendo dijo mira Aaron ya tengo .2 Bitcoins mira que chingón porque tú vas a ser leyenda en un futuro tener punto en Bitcoin va a ser rarísimo este ya estamos llegando al punto de inflexión sin lugar a dudas y yo lo que creo si me preguntas a mí qué es lo que va a pasar yo creo que Bitcoin va a ser algo similar a esto el precio del Bitcoin simplemente como está siguiendo la impresión de dólares así de sencillo va a tener un aumento todavía mayor exponencial va a haber una hiperbólica estamos esperando esa hiperbólica porque si ya no hay si ya no hay más Bitcoins alguien tiene que vender en un punto el punto es a qué precio vas a vender lo vas a vender ahorita lo vas a vender a 100 mil a 200 mil a 300 mil a un millón y si es entonces para ese entonces si tú lo decides vender por un millón la siguiente pregunta que te haría es cuánto vale el dólar en ese momento porque si el Bitcoin vale tanto es porque el dólar ya no vale nada entonces vamos acercando para allá hay un caso muy similar donde si se dio algo similar vale la pena la redundancia y es en el caso del oro yo les he venido diciendo y luego de repente me pelean me cuestionan pero está bien me cuesta que me cuestionen que el oro es escaso para el ser humano no no es escaso oye no pero es que yo vi que había 30 toneladas o 100 toneladas o que podría llenarse un estadio o una alberca olímpica eso lo dijo Warren Buffett por cierto siempre me lo utilizan a mí pero bueno quién soy yo para estar juzgando aquí lo interesante es que el oro es infinito para términos humanos pero a qué te refieres a que siempre vamos a poder minar oro oye pero es que solamente limitado no es cierto hemos minado creo que si no mal recuerdo 400 metros no 4 kilómetros es el es el récord de lo que hemos minado de la corteza terrestre o sea nos falta un chingo perdón por la mala palabra pero llevamos una nada en lo que viene siendo la el minar hacia la corteza ni siquiera ya ya ni siquiera me siento confiado así 4 kilómetros no me acuerdo si eran 400 metros una cosa así bárbara no y entre más te acercas hacia el núcleo hay más oro entonces siempre va a haber más oro que la inflación del oro sea menor que el dólar si yo nunca dije que no yo nunca dije que el oro no sea moneda dura si lo es pero en términos humanos siempre vamos siempre que escarbemos vamos a encontrar y si escarbamos de aquí hasta que lleguemos al agujero o al núcleo siempre va a haber oro entonces términos humanos si es infinito y en el caso del oro cuando se aprueban los ETFs del oro fíjate que es curioso el oro estaba valiendo y eso fue en el 2006 al parecer 2005 el oro pasó de valer 400 dólares a más de 2000 y eso es con todo y las manipulaciones que la pueden estar haciendo al ETF muchos también hablan de que el Bitcoin va a tener manipulación no es cierto ¿por qué no es cierto? porque si lo manipulan a la baja es que recuerda que en el caso del oro si lo puedes hacer porque además ¿quién pide que le mande su oro? es muy difícil es muy difícil si tú manipulas los precios del ETF de oro es muy difícil que la gente si compre una barra o una tonelada o 100 kilos que pidan que se los mandes prefieren guardarlos pero con la facilidad que es guardar Bitcoin la mayoría de la gente que compra en un exchange lo puede sacar y no pasa nada el problema es que si se acaban los Bitcoins baratos siguen los Bitcoin caros y por eso no es tan fácil manipularlo porque tendrías que obligar a la gente a vender y ese es el punto la gente no va a querer vender ahorita está comprando entonces en el caso del oro se multiplicó prácticamente por 4 no por 5 en un periodo de 5 años es su precio Bitcoin tiene esteroides es oro pero con muchos esteroides entonces posiblemente veamos un aumento del precio que te gusta si es más si es tan solo por 5 estaremos viendo que llegue a 300 mil dólares en los siguientes 4 años si sigue el mismo patrón que siguió el oro claramente pero como estamos hablando de que este es un activo con muchos 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 esteroides posiblemente lo veamos a más digo sin ETFs si cuando todavía el mercado solamente se dependía de los minoristas cada subida lo hacía un por 20 ¿cuánto crees que vaya a subir ahorita? ya lo dejaste en tu imaginación tú cálculale ok ahora sí vamos a ver rápidamente lo de este de los futuros que si a alguien les interesa a mí la verdad me encantó de hecho ha estado que en ganancias ahorita ya estoy en pérdida ya lo estoy viendo primero que nada decirles la forma más fácil de hacerlo y de hacerlo de manera anónima para creo que lo puede hacer de manera anónima de todas formas yo lo estoy haciendo utilizando Umbrell Umbrell es un sistema operativo que lo instalas en una Raspberry o en una computadora es Linux si no sabes de lo que estoy hablando no te preocupes si me lo piden les hago un tutorial de cómo se hace porque precisamente quiero comprarme una nueva computadora para ponerle Umbrell pero hay una aplicación que se llama LN Markets si no lo hiciste tú así te puedes meter directamente desde la página LMarkets.com ahí está esa es la página esta es la plataforma esto es solamente para que puedas acceder a ella de manera completamente anónima pero me parece que te puedes registrar la verdad no ni lo intenté yo estoy como anónimo pero aquí lo interesante es que puedes comprar Bitcoin déjame ver qué tanto puedo enseñarles sin a ver ahí está bueno se ve un poco cortado aquí tú puedes comprar directamente Bitcoin lo puedes poner en que te de los precios en SAT en USD o en BTC pero yo lo puse en dólares y puedes tú comprar Bitcoin de manera descentralizada de manera anónima no hay que we si y te puedes apalancar si viste mi video de Bitfenix te puedes apalancar aquí hasta por 100 te puedes apalancar yo me estoy apalancando por 2 o por 3 en estos momentos ahorita hace ratito te digo estaba en una ganancia llegué a tener más de 100 SATs de ganancia no lo voy a sacar es más puse más órdenes para aquí puse más órdenes por si se llega a comprar si llega a caer a los 70 mil puse que quería una voy a poner otra nada más para que la gente que no sepa pues vea cómo se hace voy a ponerle aquí que quiero poner una a los 68 mil bien sencillo de entender esto que significa que me están pidiendo que yo ponga esto de margen o sea de de como respaldo esto es lo que me voy a apalancar en caso de que el Bitcoin caiga a 68 mil le estaré comprando 50 dólares eso es lo que quieren decir y me liquidan a los 45 ni siquiera si si me va a dejar porque creo que no me va a dejar vamos a intentarlo lo que está comprar ahí está ok si ahí estoy ya lo tengo aquí los 68 mil eso si es sencillo puedo bajarlo un poquito más pues vamos a poner a los 65 1, 2, 3 ahí está vamos a ir a comprar eh no ya ya se me acabó el tiempo ya no tengo más me falta me falta poquito aquí lo interesante es que todo esto funciona a través de la Lending Network no no vas a poder depositar aquí Bitcoin tanto que así puedes depositar Bitcoin utilizando este depositar onchain si puedes utilizarlo directamente yo lo hice a través de la Lending Network para evitarte las fees eh pero bueno tú sabrás cómo hacerlo la verdad es que me es interesante si le quieren un tutorial bien más detalle o quieren que siga hablando de ese tema está interesante lo puedes retirar directamente desde acá y aquí lo interesante es a mí en lo personal que yo soy un maldito degenerado que tiene toda su portafolio en Bitcoin a mí me encanta esto porque normalmente tienes que tener dólares y también te metes a Bitfenix para utilizar los futuros de Bitcoin y al final del día ganas dólares pero no ganas Bitcoin aquí lo interesante es que estás jugando con Bitcoin y te pagan en Bitcoin nunca tocaste el dólar y uff entonces puedes estar haciendo dinero a través de esto puedes generar mucho dinero mucho capital y además cuando la retires fue anónimo bueno yo les dejo la información cada quien haga las travesuras que quiere si quieren más información me lo dejan saber en los comentarios si no ya no vuelvo a tocar el tema nos vemos en un siguiente video déjenle like déjenme ese comentario y suscríbanse nos vemos en un siguiente video bye